10 10 Si, me imagino, 5 tuyos, 5 de tu abuela, 5... Es inintentible, a ver Miguel ¿Y cómo te sientas aquí con este escenario repleto, aquí en Hollywood? Mírate a esa gente como está animada Esperando a ver qué nos vamos a contar ¿Cómo te sientas? Bien ¿Si? Yo si te pregunto mucho, mejor se te olvida los cubos demás, ¿verdad? Mejor no te pregunto más nada Ok, ahora recibamos un fuerte aplauso a nuestro amigo Miguelito Este es un murciélago que quería volar Y entonces un día aprendí a volar Y fue volando y volando Y entonces el murciélago Se fue para su cueva Y entonces el murciélago fue Y llegó a la cueva Y le preguntó a los demás murciélagos que si tenían hambre Y entonces los demás murciélagos le dijeron que sí Y el murciélago fue volando a una mata Y le llevó a una mata Y le llevó hojas Y le llevó hojas Y entonces cuando iba cerca el murciélago se le cayeron todas las hojas que ni quedó una Y el murciélago Y entonces cuando llegó a la mata Y le preguntó a los murciélagos que no traían nada Entonces se fue otra vez a la mata Y recogió todas las hojas Y recogió todas las hojas Y se las llevó Entonces Entonces Este es el cuento del murciélago que aprendió a volar Es muy lindo, muy lindo, muy lindo Entonces Ya yo estaba en tres años y le dijo para hacer murciélago Y entonces tenés hambre con los demás Y él llevó la comida A mí me ha pasado Tenés que esperar mucho con comida también Pero sí Dice ¿A ti te ha pasado como ese murciélago, no? ¿No? Pero me tenés que decir que sí, mira O sea Esa era la idea Que nos identifiquemos con el murciélago Sí, sí Porque hay parte O sea, tenemos que reflexionar Que en algún momento Nosotros no hemos sentido con ese murciélago O sea, que es amigo de los demás Pero también tenía hambre Pero bueno Igual está el murciélago Le da hambre, ¿verdad? No importa A ver ¿No tienes otro cuento? ¿O no hay más? ¿Sí? A ver ¿Y cómo es ese cuento? ¿Comienzan o vamos? Los músicos del TV Los músicos del TV A ver Cuéntanos eso Un día Un caballo Ya estaba viejo, viejo Que ya no podía llevar cemento Y entonces Decidió irse para breve Y Y por allá Se consiguió A un perro A un perro echado A un perro echado Y le dijo Uñas Uñas ¿Por qué estás echado? Es que escuché Estás echado Estás echado Estás echado Y le dijo el gato Es que ya no puedo Ya no sirvo para cazar Ratones y los dientes se me mueven de un lado a otro Y le dijo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que escuche que en Bremen hay unos músicos muy buenos Y entonces se fue Y por allá Fue a un campo Y escuché un gallo que cantaba Y le dijo Y le dijo El caballo ¿Por qué cantas así? Es que Hoy viene una familia Y el cocinero Digo que voy a servir De la cena Y entonces Le dijo El caballo Que se viniera con Que se viniera con él Y por allá Se consiguió A un árbol Y se acostaron ahí Y entonces A las nueve De la mañana El gallo cantó Y despertó a todos Y les avisó Que había una luz Y cada vez que iban caminando La luz Hacía más grande Entonces El caballo Levantó las patas de atrás El perro Arriba del caballo El gato Arriba del perro Y el gallo Arriba del Del perro Del gato Y entonces Todos Cantaron al mismo tiempo Y asustaron A todos Los malandros Y entonces Le fueron corriendo Los malandros Los malandros Y entonces El jefe De los malandros Mandó Mandó a un malandros Y Y entró por La cocina De la ventana Y entonces El gato El gato Le 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 Las Las piernas Y después Fue corriendo Cuatro patadas Y el perro Le mordió la pierna Y después El caballo Le dio Cuatro patadas Y Entonces Arriba Del techo Cantó El gallo Y Entonces Se fue corriendo Asustado Y Y le dijo Al jefe Jefe Esa casa Está embrujada Primero Entré por La puerta De la ventana Una bruja Me clavó Sus uñas Y entonces Y Fue Y fui corriendo A la puerta Y Un hombre Con sus dientes Me los clavó En la pierna Y Fui corriendo Al El patio Y Un hombre Con sus patas De hierro Me dio Cuatro patadas Y entonces Desde Desde el techo Escuche Escuche Traiganmelo aquí Traiganmelo aquí Traiganmelo aquí Una palabra que me diga a ti